Como Senado de la República, es nuestra obligación responder con prontitud y con el corazón y la razón a la situación que está viviendo Guerrero. La discusión de la Ley de Ingresos no nos permite hacer consideraciones sobre el gasto, pero a través del artículo 16 sí podemos apoyar desde este momento toda actividad productiva en Guerrero. Lo podemos hacer mediante estímulos fiscales de tasa cero y así apoyar la recuperación económica. Asimismo, proponemos la incorporación en el mismo artículo de un estímulo fiscal para todas las empresas que participen solidariamente en la aportación y transferencias de apoyo humanitario a los damnificados. También desde el Frente buscaremos que en la discusión del proyecto de egresos de la Federación Facultad Constitucional de la Cámara de Diputados se incorpore la creación de un feidecomiso de emergencia para la reconstrucción y reactivación de Acapulco y la Costa Grande de Guerrero, con un presupuesto inicial de hasta 13 mil 400 millones de pesos, y esto es posible incrementando tan sólo un dólar el precio del barril. Y aquí está el anexo del presupuesto donde nos dice que por cada dólar que incrementemos hay un ingreso de 13 mil 400 millones de pesos. De la misma manera, promoveremos la puesta en la marcha de una agencia mexicana de manejo de emergencias que permita actuar con agilidad. Acéptenlo, Guerrero está abandonado a su suerte la noche de ayer. Incluso, mejor que el extinto Fonden y ante este tipo de desastres naturales y incondigencias tendremos cómo atenderlos. No puede ser que no exista la capacidad para restablecer las comunicaciones y el suministro eléctrico en una región a tan sólo cinco horas de la ciudad. México necesita un gobierno profesional que dé resultados. Les recuerdo que la incapacidad también es corrupción y en ocasiones cuesta vidas. Muchas gracias.